Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste, yo no sé por qué Mucho tiempo esperé el momento De oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera Que pudieras cambiar mi quinera Por algo distinto, por algo mejor Pero es lujo, ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Es por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar con matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Y media vida me cuesta olvidarte Pero de que te olvido, te olvido mejor Pero es inútil, ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Es por eso le pregunto al tiempo Es por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar con matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar